Ah, Kristoff, ¿qué te pasa? Kristoff Oh no, se desmayó Todo esto es por mi culpa Vamos, te llevaré a donde Ana, ¿qué pasó con Kristoff? Bueno, solamente cuéntame la verdad Y luego, cuando me iba a decir ¿Qué es lo que sentía? Se desmayó Kristoff está en un trance ¿Un trance? Sí Al irse al cañón Habían unos bichos malvados Que querían apoderarse de la gente Y por eso un hombre los llevó ahí hace mucho tiempo Y falleció con el secreto Y Los bichos ahí atrapados Los esperaban que alguna persona entrara Y que saltara ahí para que ellos se les pegaran al cerebro Al pegárseles ellos estarían por un año como zombies Tocando a la gente Y la gente se infectaría también de eso Y durante un año solamente vivirían Luego morirían Entonces Kristoff morirá Lo siento Ana Pero fue tu culpa No quería que vayas ese año Porque creí que serías un poco más inteligente Lo siento Y ahora Y si le doy un acto de amor de verdad Un acto de amor de verdad Con eso tú me salvaste Pero ahora con Kristoff no se podrá Si tú te acercas a él A sólo un centímetro Eh Si te pegarán los bichos Y no quiero perderte a ti Así que no Pero hay una cura ¿Cuál es Elsa? Vamos ahí Pero es peligrosa El señor que entró ahí Puso la cura ahí En una lámpara Los colores favoritos de Kristoff ¡Gracias!